Con charlas, debates y presentaciones de libros se va camino a los 100 años de la reforma universitaria. Yo creo que la reforma del XVIII, que es a principios del siglo XX, sentó las bases y los principios de la Universidad Argentina, de la Universidad Pública Estatal Argentina, y después, como usted dice, una continua resignificación de la reforma, siempre vinculada a sus principios de la gran estructura, con gobierno, autonomía, y a partir de ahí pensar cómo hace la universidad para devolver todo lo que la sociedad argentina le brinda, sosteniéndola con sus impuestos. Así que ese es el gran desafío de siempre en la Universidad Pública. Estar más cerca. Estar más cerca, solucionar, ayudar al desarrollo de la sociedad, creo que esa es la misión de la universidad hoy, estar siempre en la punta y en la frontera del conocimiento, formar conocimiento, transferirlo, así que ese es el desafío permanente de la reforma, y de la universidad pública. Si hay una impronta importante que incorporó la reforma universitaria, es justamente este sentido del territorio. Nuestras universidades están incorporadas permanentemente en esta complejidad que le llamamos territorio. Y desde ese lugar, intentamos desde las universidades, hacer aportes significativos al Estado, la sociedad, de las cuales las universidades públicas forman parte. De nuestras universidades forman parte de la sociedad, forman parte del Estado en términos de políticas públicas. Bueno, y desde ese lugar es donde miramos críticamente y de ese lugar también nos desarrollamos pensando y aportando al medio.